¡Suscríbete! ¡Ahí está! Gol de pring ¿Buenos, pibe? Mira, Ovidó, tomando algo ahí la banda, mira, no la había visto ¿Cómo van? ¿Mañana, te digo? ¡Salí! ¡Altético! ¡Sí, negro! ¡Buenos! ¡Sí, negro! ¡Ahí quiero! ¡No, marquero! ¡Con el piso! ¡Con el piso! ¡Espera que haya! ¡Sí! ¡Si, negro! ¡Vale, vale! ¡Archir! ¡Archir! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.